Música Suena una canción Una señal, porque suena un vuelo parador, tú buscas calor, yo busco las manos que calentar, que acaricien mi corazón, no cabe dudar, vamos a beber todo de una vez. No te vas a salir bien, gira tú, te olvido, y gira tú, su vida en él, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, Quiero llevarte a París, para bailar, un balsa a la luz de la luna, Quiero llevarte a París, y pasear, cogiéndote de la cintura, quiero llevarte a París, y ver llover, hasta morirnos de amor, Para que nunca te olvides de mí, quiero llevarte a París. París, 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 parís. He visto tu sombra rozando mi piel Y en tu mirada verdad Las primeras luces del amanecer Bañan toda la ciudad Es tu corazón el color yo el pincel De un lienzo que no se ve Gira tú te oigo Y giro yo subido en él Quiero llevarte a París Para bailar un vals a la luna Quiero llevarte a París Y pasear cogiéndote de la cintura Quiero llevarte a París Y ver llover Hasta morirnos de amor Para que nunca te olvides de mí Quiero llevarte a París Para que nunca te olvides de mí Quiero llevarte a París 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 Quiero llevarte a París Los premios empresariales de C.O.E. Ávila Que con la magia y el talento de la música de Jorge Maraz Para la Confederación de Empresarios de Ávila Es un inmenso placer Que nos acompañen en la gran fiesta de esta casa Esta entrega de los premios empresariales de C.O.E. Ávila Que cumplen hoy 18 ediciones Es decir, alcanzan ya la mayoría de edad Es un honor estar aquí Para reconocer los logros y la trayectoria de nuestras empresas Más allá de las cifras, de los balances o de las cuentas de resultados Porque los premios de C.O.E. Ávila No solo reconocen el éxito empresarial También el liderazgo inspirador La innovación El impacto social El emprendimiento La trayectoria empresarial El compromiso con el medio rural Y la excelencia en el servicio al cliente Además de los seis premios individuales que se entregan hoy Gracias al compromiso de CaixaBank Contamos también con el premio empresario Abulense del año Que reconoce de forma especial A una empresa que optará al premio C.O.E. Castilla y León 2023 Aprovecho ahora para agradecer su implicación A todos los patrocinadores y colaboradores Que hacen posible este evento Ávila TecniPapel O Publicidad Motor Pacífico Y Coca-Cola Euro Pacific Partners Su apoyo y compromiso con nuestra organización Son imprescindibles Así como la dedicación del personal de C.O.E. De Lienzo Norte De Alquimia Y los compañeros de los medios de comunicación Y si lo desean todos ustedes Pueden también ser partícipes de esta gala De esta entrega de premios Compartiendo contenido en sus redes sociales Con el hashtag Almohadilla Premios C.O.E. Ávila Ya solo me queda dar la bienvenida A las autoridades que nos acompañan Y que con su presencia Arropan a los empresarios Y dar paso en este escenario Al anfitrión Al presidente de C.O.E. Ávila Diego Díez Muy buenas tardes Y bienvenidos a los premios C.O.E. Ávila 2023 En primer lugar Vamos a comenzar con los agradecimientos Como no puede ser de otro modo Gracias María Consejera de Movilidad y Transporte De la Junta de Castilla y León Últimamente nos hemos visto muy a menudo Y eso quiere decir Que en la Junta de Castilla y León Se nos escucha Que contigo Hay una interlocutora válida Y además que estás tomando buena nota De lo que los empresarios de Ávila quieren Para el futuro de esta provincia Y uno de los temas más importantes Sabes que es Como no El corredor atlántico Gracias Jesús Manuel Alcalde de Ávila Enhorabuena por los resultados De estas pasadas elecciones Que te colocan ya A un pasito De ser definitivamente El renovar de nuevo La Alcaldía de Ávila Espero que esta nueva legislatura Suponga un impulso Para la actividad empresarial Y sabes que cuentas con C.O.E. Para ayudar al equipo de gobierno A alcanzarlo Gracias Carlos Presidente de la Diputación Igualmente enhorabuena Por los resultados de las elecciones Como alcalde de Tiñosillos Que también te colocan ya En una situación de salida Para ser el próximo presidente De la Diputación De Ávila Igual que le decía Al alcalde Espero que esta nueva legislatura Sea también La legislatura De las empresas Y que podamos Renovar O actualizar El convenio de la Acción Ávila Que tenemos con vosotros Y que tanto éxito Ha dado al tejido empresarial Abulente Gracias Fernando Subdelegado Del gobierno Es que estáis un pelín lejos No se os ve tan bien Como parece Y no veía bien Que iba detrás Gracias Fernando Subdelegado del gobierno En Ávila Por acompañarnos Y que te lo pedimos Darte las gracias También para ser las traslades A Virginia La delegada del gobierno Porque juntos Nos habéis escuchado Siempre que os lo hemos pedido Y aunque en ocasiones Hemos tenido diferencias De criterio Lo habéis sabido Aceptar de buen grado Y eso también es de agradecer Porque en las instituciones Hay que tener concordia Y buen entendimiento Y con eso con vosotros Ha sido posible Gracias Fernando Gracias Rubén Viceconsejero de Medio Ambiente Uno de los abulenses En el gobierno de la región Y con el que hemos hablado mucho Pero más vamos a hablar Porque el medio ambiente Es y debe de ser Una de las prioridades De las empresas de Ávila Gracias Patricia Senadora En la Diputación Permanente En este tiempo Tan extraño para todos Que se da Entre dos selecciones Acabamos de pasar una Que todavía estamos Con la resaca Todavía hay pancartas En las calles Y ya estamos preparando Las siguientes Bueno pues Aprovechando que me paro En ti como hoy Como representante De las Cortes Generales Aunque también está Vidal que le he visto Pero tú Como Diputación Permanente Esperamos que lo que salga De esas nuevas Cortes Generales Sea lo que sea Lo que elijan los ciudadanos Que bien estará Sea la legislatura de Ávila Y que los que salgan Elegidos de las listas De la provincia de Ávila Sepan trasladar Para que se den pasos firmes Sobre esas infraestructuras Que ya son Reivindicaciones históricas De esta provincia Estoy seguro Que sea quien salga Ya lo tiene bien claro Y ha tomado nota Para que salgan Adelante esos proyectos Gracias Enrique Presidente del CES Un baluarte Y defensor Del diálogo social En Castilla y León Que como bien dices Decías el otro día En el Pleno Es un tesoro Que debemos conservar Y del que se debe de aprender Las instituciones Deben de aprender Del diálogo social De Castilla y León En los mejores En los mejores tiempos Que no se pierda eso El entendimiento Y la concordia Deben primar En nuestras instituciones Como decía antes Gracias José Francisco Delegado territorial Por aceptar siempre A las empresas de Ávila Escucharnos Junto al gran equipo De jefes de servicio Que tienes Y que hoy esta tarde También Te acompañan Gracias Al resto de autoridades Civiles Policiales Militares Por acompañarnos Académicas También por acompañarnos Esta tarde Quiero hacer una mención especial A Javier De UGT Que con quien Junto a Óscar De comisiones obreras Esta tarde No ha podido acompañarnos Aunque es la parte contraria De la relación laboral Sabemos que hay que dialogar Y trabajar juntos Por los intereses generales De las empresas Y de los trabajadores De esta provincia Gracias Belén Directora de CaixaBank Directora territorial De CaixaBank Por ser los patrocinadores De nuestro evento El evento más importante De nuestra organización Del año Pero no solo de este Sino de tantas iniciativas Que tenemos A lo largo del año Y que nos decís Siempre sí Para ayudar a los empresarios Por algo Soy referente La banca es referente En nuestra provincia Además La semana pasada Tuve la suerte Que además Coincidimos en el acto De escuchar al presidente Goeri Golzarri Y fue también Una dosis De optimismo Y de saber también Por qué van las cosas También en CaixaBank Porque tenéis un presidente Mejor todavía Que el de la COE Bueno pues También gracias A los colaboradores Al Ayuntamiento de Ávila Diputación de Ávila Tecnipapel O Publicidad Coca-Cola Y Motor Pacífico Concesionario de Audi Volkswagen Skoda Y Seat Que para los que han llegado Un poco más tarde Han podido ver Algunos vehículos Que ya están ahí A la puerta Y que son extraordinarios Gracias a los compañeros Del comité ejecutivo De la comisión permanente Presidentes de asociaciones Presidente de la Cámara de Comercio Todos sabéis De la importancia Del trabajo en equipo Estamos juntos En este barco Para mantenerlo a flote Y navegar Por el futuro De las empresas De nuestra provincia Gracias al personal De COE Ávila Que ha hecho posible Esta gala Con Abelino a la cabeza Y con el impulso De Susana Que bueno Ha sido estos días Creo que han soñado Con las confirmaciones De los asientos De los vídeos Bueno De todos los pormenores Que hacen posible Que al final Tenga esta forma Que estamos disfrutando Esta tarde noche De la gala De los premios De COE Ávila Pero gracias a todo el equipo Porque no se ha parado La actividad De COE Ávila Por preparar Esta magnífica gala Se ha seguido trabajando En infinidad de programas De proyectos De actividades Eventos Que no han tenido Tanto aforo Como tiene esta noche Esta sala Pero que la verdad Ha hecho mucho bien Por el empresariado Abulense Y por último Pero no menos importante Dar las gracias A todos Los que esta tarde Llenáis esta sala Del lienzo norte A empresarios A familiares Y amigos Los que nos acompañáis Y habéis conseguido Lograr esta sala Que pocas veces Se ha quedado pequeña Eso lo ha conseguido Sobre todo El elenco de premiados Que tenemos aquí Esta noche Que son unos referentes Como por ejemplo La empresa del año Adolfo Sánchez Que es un referente En trayectoria empresarial Lo es en relevo generacional Que ya está ahí tocando A la puerta En apertura De nuevos mercados Y también por estar En las buenas Y en las malas Con el sector De la hostelería Como bien has hecho En estos años de atrás Gracias y enhorabuena Adolfo Precisamente Por la labor En el sector Oscar Jiménez Mirando más allá De sus propios negocios De autoescuela Oscar Que es una persona Con una vitalidad contagiosa Ha tratado los asuntos Del sector de las autoescuelas Con una altura de miras Y una pasión Que es envidiable Como la pasión Que tiene también Miguel Ángel López Más conocido Como Miguel Ángel Audio Meca Que es nuestro autónomo Referente del año Que ha sido Un luchador incansable En el sector De las academias Uno de los supervivientes En ese sector Que está tan copado Por grandes grupos Y que lo ha hecho Tan difícil Pero además Ha sido un referente No solo en tu sector Sino en todos Por esa capacidad De adaptación A lo largo De los años Precisamente Años y kilómetros Acumula la empresa De Muñoz Travel Que es nuestro premio De trayectoria empresarial Que durante generaciones Ha formado parte De nuestras vidas Haciendo viajes Inolvidables Que todos tenemos ahí En nuestros recuerdos Y que siguen Haciendo posible Que vayamos acumulando Nosotros Esos recuerdos Sobre ruedas Y sobre ruedas Va el siguiente premiado Que es Abel Sanz No solo por aquello De que te dedicas A los neumáticos Sino porque lleváis Un crecimiento Verdaderamente Frenético Imparable Además estáis Estáis en racha Por la noticia Que me dabais Antes de entrar Hace unos minutos Es una especial dedicación La que tenéis Con la agricultura Y con el entorno rural En definitiva Con nuestra provincia Y hablando Con nuestra provincia Precisamente Es la diputación provincial La responsable Del proyecto Que se lleva El premio Del proyecto Innovador del año Es un proyecto Estelarium Que es Un proyecto Público De colaboración Privada Que pretende Poner en valor Nuestro cielo Un cielo que tenemos Que los que estamos aquí Quizás no lo valoramos Porque lo vemos a diario Pero que es un cielo oscuro Lleno de estrellas Y que no tan lejos de aquí Es muy difícil De poder contemplar De esa manera Algunos lo han descubierto Lo han sabido Han sabido tomar nota Y lo están convirtiendo En una alternativa Económica Para el entorno rural De nuestra provincia Y si hablamos De compartir Este tesoro Que es el cielo oscuro De Ávila Pues ya nos vamos Hasta la hermandad De donantes de sangre Que si algo saben Es precisamente De compartir De compartir vida Y de compartir La sangre Que corre por nuestras venas Un fuerte aplauso Para todos los premiados Que esta noche Van a recibir su Y como estábamos Hablando de la sangre De la hermandad De los donantes de sangre Que yo espero Que con este premio Consigan un impulso Y alguien más Se vaya sumando A esa loable iniciativa Pues hablando de sangre Parecen de una sangre De una sangre especial Quienes hoy Van a recibir Nuestras insignias Empezando por Nuestro anterior presidente Juan Saborido Que durante ocho años Ha sido el presidente De esta casa Y con una dedicación Permanente Y altruista Al lado de los empresarios Pues has puesto la COE Donde la hemos encontrado Nosotros Ya sabéis que El hito de salida De este nuevo equipo Lleva la firma De vuestro De vuestro anterior equipo En el que también Están Pues los vicepresidentes Que hoy recogerán La insignia de plata Como son Rafael Hernández Rodrigo Martín Y José Manuel Terceño Gracias también Por todo este trabajo Que habéis hecho De una forma Incansable Y permanente Por las empresas De la provincia de Ávila Y también Gracias a Fernando Alfayate Como presidente De la Federación De Hostelería Que ha sabido Dirigir un gremio En un momento Especialmente Complicado En el momento De la pandemia Además recuerdo Precisamente Que fue en este escenario Pero entrando Por aquella puerta De por allí Cuando en los momentos Más duros De los incendios De la Parra Mera Con aquella iniciativa Que tuviste desde Hostelería Estábamos preparando Bocadillos En esta misma sala Para las brigadas De los incendios Forestales Gracias Fernando Por toda la labor Que has hecho Durante todos estos Todos estos años Hablando de las horas bajas Que pasó la hostelería En el momento De la pandemia Podríamos hablar También De las horas bajas Que vive El espíritu Emprendedor Y los empresarios Mientras Lo que yo llamo El Opo Sapiens Se abre paso Entre nuestras Nuevas generaciones Logrando que En Castilla y León El 64% De los jóvenes Quiera ser funcionario Pero no podemos Tener una tierra Solo de opositores Yo no tengo Nada en contra De los funcionarios De hecho Hay alguno Que quiero mucho Y lo sabe Pero es indudable Para la cabeza Una canción Que tiene más años Que yo Que voy a cantar No, no voy a cantar yo Porque teniendo A Jorge Marazu Yo creo que es mejor Que cante él Y que no Que no salgáis Con dolor de cabeza Por mi parte Jorge, ¿te importa Recordar cuál era La canción esa? Esto es muy improvisado ¿Eh, Diego? También tiene más años Que yo Tres cosas hay En la vida Salud Dinero Y amor Y el que tenga Esas tres cosas Que le dé Gracias a Dios Gracias, Jorge Creo que el público ha agradecido que este recuerdo de la canción la hayas hecho tú y no yo En primer lugar la canción bueno, quiero hacer esta pequeña reflexión con vosotros acerca de la canción En primer lugar habla de la salud La salud puede ser la salud laboral Esa por la que desde CEOE Avila trabajamos cada día para transmitir a las empresas la normativa que suele ser bastante cambiante y para que así nuestras empresas sean espacios cada día más seguros para nuestros trabajadores Pero también podemos hablar de salud la salud de las empresas la salud económica la salud organizativa que también trabajamos desde CEOE Avila por ella transmitimos información permanente organizamos multitud de jornadas charlas para que nos ayude a mejorar precisamente esa salud económica y organizativa de nuestras empresas Y por último y no menos importante de hecho diría que es lo más importante nuestra salud la salud de los empresarios de quienes ponemos la cara y las piernas y las manos primeras en los negocios porque aunque parecemos muchas veces indispensables tenemos que acordarnos que nuestra salud es lo primero y por eso es importante tener en cuenta ese concepto que ahora se llama de la empresa saludable tenemos que hacer que nuestras ponerlo en valor y que nuestras empresas sean un pelín más saludables cuando algún programa ya tenemos ahí ya saliendo adelante desde CEOE Avila vamos a ayudar a que sea consigamos mejorar la salud física y mental de nuestros empresarios de los empresarios de Avila y la canción también hablaba de dinero sí dinero efectivamente porque aunque parece que está mal hablar de que las empresas ganen dinero es precisamente eso lo que tienen que hacer las empresas ganar dinero porque con ese dinero la empresa paga el doble de lo que recibe cada trabajador con ese dinero es con el que se alcanza el estado de bienestar por el que tanto peleamos y del que tanto disfrutamos todos con ese dinero pero es el que permite que el empresario continúe invirtiendo en su tierra continúe haciendo tierras más prósperas hay que dignificar la tarea del empresario y que con una sana ambición quiera multiplicar su dinero no es malo es fácil que teniendo algo de dinero en nuestro bolsillo se nos ocurra una infinidad de ideas antes de gastarlo en una idea de negocio o en un proyecto que todavía no está muy claro de qué va a ir por eso hay que poner muy en valor que esta gente nosotros los empresarios y todos los emprendedores que están por venir inviertan en su tierra en una idea de negocio que permita seguir creciendo y hacer grandes las ciudades y los pueblos lo contrario la verdad es que son limosnas y hacen permanente una dependencia social que poco ayuda al progreso económico social y personal y tener en cuenta también el recorrido del dinero todos somos empresarios pero también todos somos en algún momento clientes es importante que demos prioridad al comercio y a los negocios locales porque ese dinero vale doble porque se queda más cerca que si lo lanzamos a grandes corporaciones o a negocios en los que parece que nos cerramos unos euros pero al final pagaremos caro que el dinero se vaya tan lejos de nuestras casas y por último la canción habla de amor sí de amor porque en el fondo sin amor pues no somos nada y cuando hablamos de amor podemos hablar del amor de nuestras familias que nos perdonan esas jornadas sin horarios que todos en nuestras empresas solemos tener bastante a menudo que nos perdonan también esas ausencias que en algunos momentos importantes pues tenemos o esos retrasos a la hora de llegar a algún sitio bueno pues esa es una de las de las formas de amor pero también hay otra forma de amor que es el amor de los padres que han querido transmitir el cariño por una empresa que han querido que sus hijos sigan con un negocio familiar como puede ser el caso de Adolfo o el caso de Muñoz Travel o incluso el mío mismo también también podemos hablar del amor por una tierra y es que es precisamente ese amor por la tierra el que hace que mucha gente invierta su dinero en negocios que a priori son menos rentables o son menos viables que quizás inversiones en bolsa u otras alternativas diferentes pero que socialmente son mucho más potentes y son mucho más rentables otro amor importante es el que como nuestros receptores de la insignia de oro y de plata y los actuales miembros del comité ejecutivo permanente y de asociaciones dedican una parte altruista a los demás a los intereses de todos los empresarios dejando un poquito al lado a todo a la familia a las empresas pero bueno por el bien de todos eso también es amor y hay que tenerlo a cuenta en cuenta o ese amor que se pone desde CEO de Ávila para organizar la infinidad de programas proyectos y actividades que hacemos todos los días por vosotros los empresarios avulenses y por esta tierra por eso yo creo que para terminar ya a partir de hoy la letra de la canción debería cambiar y decir que tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor y el que quiera esas tres cosas que se venga a la CEO de Ávila que hace falta que se asocie con nosotros muchas gracias a todos muchas gracias Diego le voy a pedir que permanezca en el escenario conmigo porque como saben llevamos ya 18 ediciones con los premios empresariales reconocemos a aquellos que han dejado una huella significativa en sus respectivos negocios en su sector entre sus clientes y sus proveedores en definitiva hombres y mujeres que marcan la diferencia en el ámbito empresarial pero también rendimos homenaje a aquellos que han dejado huella en nuestra organización con su dedicación trabajando con y por los empresarios codo con codo y a quienes entregamos hoy las insignias de CEO de Ávila de manos de su presidente Diego Díez en primer lugar recibe la insignia de oro de CEO de Ávila su expresidente Juan Saborido aplausos asimismo se les impone la insignia de plata a los ex vicepresidentes de la confederación Rafael Hernández aplausos 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 Rodrigo Martín aplausos José Manuel Terceño aplausos 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 y al expresidente y al expresidente de la Federación de Hostelería y Turismo y expresidente de la Asociación Abulense de Hostelería, Fernando José Alfayate. Un poquito más. Enhorabuena a todos. Atentos ahora a la pantalla porque tenemos un mensaje para ustedes del presidente de COE Nacional, Antonio Garamendi. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a las autoridades, a todos los empresarios, empresarias, a todos los que asistís a estos premios empresariales de COE Ávila 2023. Muchísimas gracias, en especial, Diego, querido presidente, por tu invitación. Sabes, es imposible poder estar hoy con vosotros físicamente. Agradeceros que poder compartir este día con vosotros, este día de la empresa abulense de manera virtual. Porque hoy es un día de celebración, ¿no? Es un día que se reconoce el esfuerzo, ¿no? El dinamismo, ¿no? De ese tejido productivo de Ávila y la calidad de sus empresarios y de sus empresarias, ¿no? Yo creo que se premia, ¿no? Lo he visto, ¿no? Ese trabajo de trayectoria sólida y también a las empresas innovadoras. ¿Cómo no? No nos podemos olvidar. Y más en estos momentos que lo están pasando mal los autónomos, que son un referente. Y yo creo que esto es a labor de las empresas, ¿no? Como todo lo que significa desarrollo económico, empleo, impuestos, con lo que son los que pagamos. Y también lo he visto, creo que es importante, ¿no? Poner en valor también toda esa parte del compromiso rural o también de las propias organizaciones empresariales de la gestión que hacemos. Por tanto, esa es un poco la línea, la línea de la COE, la línea en este caso de la COE Ávila, donde, como no podría ser de otra manera, también siempre las propias organizaciones, las empresas también se han caracterizado, organizaciones, por esa acción solidaria que me consta que también vais a tener presente esta tarde. Me gustaría, lo primero, de una manera virtual, por supuesto, pero felicitar a los premiados. Sois un ejemplo a seguir y yo creo que es fundamental estos premios para poner valor, efectivamente, esto que decía. Y yo creo que también, y un abrazo muy especial a ese reconvencimiento que vais a dar a todos aquellos que han hecho posible la labor de COE Ávila, ¿no? Que son expresidentes, vicepresidentes, yo creo que sinceramente un abrazo, un abrazo muy, muy grande. Por tanto, un abrazo especial a todo el tejido empresarial de Ávila y más en estos momentos donde la empresa, la empresa es realmente la que va a tener que seguir trabajando para que no solo en Ávila, sino que en toda España, todos nuestra capacidad sea la fundamental para que poner en el futuro realmente esa economía y esa sociedad que queremos que es la española. Por tanto, muy buenas tardes, enhorabuena, no quiero alargarme más. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis permanentemente también COE Ávila. E insisto, un abrazo para todos y muy buenas tardes. Continuamos con este acto de entrega de los premios empresariales de COE Ávila de la mano de un músico, compositor y cantante que puede presumir de haber compuesto para grandes de la música como Rafael, Pasión Vega o Sergio de Alma y también tienen sobre algún tema para alguna banda sonora de cine. Hablo de Jorge Marazu, abulense, con raíces en Blasco Sancho de las que le gusta presumir y tiene publicados cuatro álbumes maravillosos, se los recomiendo a los cuatro y ahora sigue inmerso trabajando en nueva música y la verdad que tenemos ganas de conocerla. Les dejo con él y con 14 años atrás. Bueno, yo voy a saltarme medio minuto el protocolo porque los artistas no somos muy de protocolo, con vuestro permiso. Esta canción que voy a cantar ahora habla de mi pueblo, de mi infancia. Yo soy una persona muy arraigada a los vínculos de mi ciudad, de mi provincia y sobre todo de mi pueblo y de mi comarca que es la Moraña. Esta canción habla del primer amor allí. Yo todo el rato reconozco imágenes de aquel primer amor y de aquel pueblo en esta canción. Y me va a arder por dentro si no se la dedico a unos amigos que no sabía que estaban y que van a estar premiados. Felicitar a todos los demás también porque todos lo merecéis. Pero me apetecía mucho dedicársela a Abel, a Jorge y a toda la familia porque son parte de mi familia también. Gracias. 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 En los últimos años hemos sido testigos de la resiliencia y la innovación con las que nuestras empresas han hecho frente a desafíos sin precedentes. Habéis demostrado vuestra capacidad para adaptaros, permanecer y prosperar en tiempos difíciles, para seguir sumando nuestra ciudad y nuestra provincia. Y esta noche rendimos tributo a esa pasión, a la dedicación y al espíritu empresarial que impulsan a nuestra comunidad empresarial. Por ello, ahora sí, comenzamos con la entrega del primer galardón, el premio Ayuntamiento de Ávila a la Solidaridad, que en 2023 recae en la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila. Fomentar los hábitos de solidaridad social y contribuir a estimular la donación altruista de sangre fueron el germen de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila en 1975, que nació a la par que el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. En 2022 se alcanzaron las 5.533 donaciones, un crecimiento que da fe de la labor constante de la hermandad para promover este gesto altruista. Bajo el lema, donar sangre es donar vida. La Hermandad de Donantes de Sangre es una asociación de las pocas que tienen que ver con la sanidad, que el requisito imprescindible es la salud. Esto es lo fundamental. Y luego ser generoso, altruista, comprometerte con la vida, ayudar a los demás sabiendo que nadie te va a decir por la calle gracias. A lo mejor te cruzas con 20 personas que han recibido tu sangre y nunca lo vas a saber, pero ellos sí que te estarán agradecidos toda la vida. Pues la hermandad la fundó Don Jesús Grande Aparicio, la engrandeció Don Jesús Barrera Hernández y a mí me tenéis aquí de humilde presidente intentando mantener el tipo. La cosa se ha puesto complicada a raíz de la pandemia. Aunque en pandemia las donaciones bajaron muy poquito, muy poquito, porque la gente se solidarizó, estuvo guardando cola allí en el lienzo norte donde se hizo el punto fijo. La verdad que fue estupendo ver la solidaridad en un momento que estábamos todos asustados, que no sabíamos lo que nos podía venir a decirme y la gente fue a donar. Eso es grandísimo. Es para sentirse orgulloso de la ciudadanía y decirle, sobre todo a la gente joven, no seáis perezosos, sois muy solidarios, la gente joven es muy solidaria, pero se pierden un poco, no se fidelizan y tenemos que conseguir que se fidelicen. Llevamos una racha ahora mismo que estamos 123 bolsas menos que en el mismo periodo del año pasado y eso hay que levantarlo y tenemos que conseguir que las 450 bolsas que todos los días se necesitan en los hospitales de Castilla y León estén. Que el paciente nunca esté esperando a la sangre, que la sangre esté esperando al paciente. El premio no es ni de la hermandad de los que componemos la Junta, es de todos y cada uno de los donantes de Ávila y su provincia. ¿Qué lleva esto? Pues mira, conlleva que ahora mismo vosotros nos vais a dar visibilidad, vamos a estar en los medios con esto y es un aldabonazo a la sociedad para decir, señores, que hay que seguir donando, que todavía la sangre no se puede fabricar, que tiene que ser de corazón a corazón, de brazo, poner el brazo, ser generoso, que es lo fundamental en esta vida. Comprometerte con la vida de los demás y sobre todo comprometerte a donar cada tres o cuatro meses, cada tres meses los hombres, cada cuatro las mujeres. El héroe es el que hace una cosa excepcional en un momento excepcional. El donante es una persona comprometida con la vida, es una persona generosa que va, dona y se va para su casa con un sentimiento de orgullo, porque siempre lo digo, hay que sentirse orgulloso de ser donante. Tú no vas por la calle diciendo, soy donante, que soy donante. No, tú eres una persona que vas tranquilamente, pasas, nadie sabe seguramente fuera de tu círculo familia y de amistad, que eres donante. Pero todos aquellos que se han salvado gracias a ti, eso sí que saben que eres un donante anónimo, que no te van a ver la cara ni te van a reconocer, pero saben que ahí estás para cuando se necesita. Entrega a este premio el alcalde de Ávila en funciones, Jesús Manuel Sánchez Cabrera y Teresa Mayor, secretaria general del Comité Ejecutivo de COE Ávila. Recoge el premio el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila, Alejandro Reveriego. Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias. Bueno, pues la verdad que muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a CEO Ávila por esta gala y dar la enhorabuena a la hermandad de donantes, pero sobre todo dar la enhorabuena y muchas gracias a todos los donantes abulenses. Creo que este premio recoge muy bien la solidaridad abulense, lo que somos los abulenses y por eso sigo animando, como bien decía Alejandro ahora mismo, a todos a que sigamos siendo generosos, que donemos vida y eso es importante. Nosotros, como Ayuntamiento de Ávila, siempre al lado de COE, siempre apoyando y siempre estando al lado de todos los abulenses. Muchas gracias. Continuamos con el segundo galardón de esta noche, que es el premio Diputación Provincial de Ávila al Compromiso Rural, que viaja a la Moraña a la empresa Abelza Neumáticos. Abel San García, abulense vinculado a Pajares de Adaja y Pedro Rodríguez, comenzó a trabajar en la agricultura, pero en 2008 se cruzó en su camino el traspaso de un taller de neumáticos de El Oso. Con ilusión y esfuerzo apostó por ofrecer un servicio diferenciador, que fue la clave del crecimiento del negocio en clientes, en empleados y en centros de trabajo. Mi empresa se diferencia del que hemos apostado por dar un servicio rápido y de calidad al usuario final, que es el agricultor. Nos dedicamos a todo el sector de neumáticos, tanto de camión, de turismo, mecánica rápida, pero estamos especializados en neumático agrícola, que trabajamos y ofrecemos un servicio de calidad y rápido a nuestros clientes. Nosotros venimos del mundo rural, yo empecé trabajando en el mundo del campo y vivimos una gran oportunidad y una necesidad de todo el tema de neumáticos. En principio contábamos con la zona de Ávila, hasta ahora que nos llegamos a todo Castilla y León. Neumáticos Abel Sanz empieza en 2008, Abel abre un taller en la localidad de El Oso y poco a poco va creciendo. Ya es en el 2014 cuando abrimos en la localidad de Arevalo, que hoy en día es nuestra sede central. En el 2018 en el polígono de Vicolozano, aledaño a Ávila. Y posteriormente en el 2021 también hemos expandido lo que es nuestra empresa a Medina de Roseco, en la provincia de Valladolid. Para nosotros es un orgullo poder recibir este premio, en el que no es solo de Jorge y mía, que somos los que estamos haciendo negocios, sino de todo el equipo que tengo detrás, que gracias a ellos hemos podido llegar donde estamos. Aparte de proveedores y empresas externas que han hecho posible todo esto. Para nosotros es un orgullo dar trabajo a más de 30 familias en la provincia de Ávila. Neumáticos Abel Sanz es una gran familia, como decía mi hermano, y obviamente agradecer a la nuestra, que fue la que nos apoyó desde el primer día, nuestra familia sabulense, de Pajares de Adaja, de Pedro Rodríguez. Y esto supone a nosotros otra responsabilidad a mayores, porque para nosotros es un orgullo ayudar a que la provincia de Ávila, a esta España vaciada, siga creciendo y siendo un referente, no solo a nivel provincial, sino a nivel autonómico. O incluso en estos momentos ya empezamos a darnos un nombre a nivel nacional. Entregan este premio Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila en Funciones, y Silvia de la Calle, vicepresidenta de COE Ávila. Abel Sanz es quien recoge el premio. ¡Aplausos! Bueno, presidente, una vez más, la Diputación de Ávila apadrina este premio que valora el compromiso con el medio rural. ¿Qué aportan las empresas a nuestros pueblos? Bueno, pues en primer lugar, felicitar a todos los premiados, porque sí es un claro ejemplo de creer en vuestra provincia, de creer en vuestra gente y de ser un motor de desarrollo social y económico. Con lo cual, en primer lugar, enhorabuena. Pues, querida Patricia, desde la Diputación creemos en nuestra gente, invertimos en nuestra gente. ¿Qué mejor manera, como bien decía nuestro presidente de COE, ese convenio de asesoramiento, de acercamiento, porque hay que estar con nuestros empresarios, con nuestros autónomos, con nuestros emprendedores en los momentos difíciles? Un motor necesita revisiones, un motor necesita actualizaciones y desde la Diputación se han destinado más de dos millones de euros para beneficiar a 500 autónomos, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, que sois una de las razones de ser de la Diputación Provincial. Todo lo bien que os vaya a vosotros, va a la sociedad zabulense, va a nuestros pueblos. Sois un ejemplo y desde la Diputación Provincial queremos seguir caminando. Y qué mejor manera que de la mano de los grandes protagonistas de nuestra provincia, que son los generadores de riqueza y de empleo. Muchas gracias. Llega el turno ahora del premio a la trayectoria empresarial que este año recae en Muñoz Travel SL. Muñoz Travel es un claro ejemplo de éxito en la empresa familiar, cuyo origen se remonta al inicio del siglo XX y el transporte de viajeros con coches de caballos. La familia mantuvo el negocio hasta llegar a los hermanos José Luis, Policarpo y Jaime Muñoz. Sus hijos y sobrinos, Ramón, Montserrat y José Luis, llevan ahora las riendas de una moderna flota de autobuses y autocares, que prestan un servicio especializado con presencia destacada en el medio rural. A Muñoz Travel le caracteriza que es una empresa familiar, que somos ya cuarta generación, yo soy tercera y aquí Ramón ya mi hijo es cuarta. Y nada, que siempre hemos tenido a gala el servir sobre todo, lo primero para nosotros ha sido el viajero, el usuario. Por ejemplo, en la época de mi padre, cuando un viajero, se lo he dicho yo muchas veces, perdía el coche de línea, no lo perdía, porque con un turismo, el que teníamos primera mano, salíamos detrás del coche de línea y hasta que no lo alcanzábamos, no parábamos para llevar al viajero a su destino. Pues destacó el servicio que hemos tenido, que hemos intentado tener siempre con los viajeros, con los usuarios, y tanto las líneas regulares como ahora, por ejemplo, el transporte escolar, por supuesto, el transporte a la demanda, que lo constituyó la Junta de Castilla y León, que se ha llevado a muchos lugares, porque es un tema social muy bueno, porque llevamos a gente de muchísima edad, que algunos casi tienen problemas físicos, y nosotros somos los encargados de llevarles al tema a los médicos, a análisis, a sintrón, también destacó el servicio que hemos tenido, que hemos intentado tener siempre con los viajeros, con los usuarios, y tanto las líneas regulares como ahora, por ejemplo, el transporte escolar, por supuesto, el transporte a la demanda, que lo constituyó la Junta de Castilla y León, que se ha llevado a muchos lugares, porque es un tema social muy bueno, pues supone una alegría muy grande para todos, para los dueños, los trabajadores que tenemos, y queremos dar las gracias a todos los empresarios, tanto del sector como no sector, que han tenido a bien darnos este premio y nada, apoyar a todos y agradecidos. Recibe la estatuilla Jaime Muñoz, de manos de María González Corral, consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, y Félix Martín, vicepresidente de COE Ávila. Gracias. 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 Seguimos. Vamos ya con el cuarto premio de esta decimoctava edición. Se trata del premio autónomo referente que recogerá en este escenario Miguel Ángel López Jiménez de Academia Audiomeca. Gracias. Gracias. Centro Preparador Cambridge y Centro de Formación Profesional para el Empleo. El espíritu de Audiomeca, sobre todo, es la preocupación por impartir una formación de calidad y tener una cercanía con nuestros alumnos y una preocupación directa por sus necesidades. Lo que destaco son nuestros recursos humanos y el tener una cartera de clientes en estos 31 años tan amplia. han pasado por nuestras instalaciones y por nuestras aulas en torno a 12.000 alumnos desde el año 92 al 2023. Es un honor, un reconocimiento, siempre es bienvenido y, bueno, pues para nosotros es un orgullo. Se entregan este galardón Fernando Galeano, subdelegado del Gobierno en Ávila, y Alberto Rosado, miembro del Comité Ejecutivo de COE Ávila. Adelantaos un poquito. Recoge Miguel Ángel López Jiménez, de Academia Audiomeca. Adelantaos. Aplausos. 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 es una oportunidad para todas las comarcas de la provincia de Ávila. Estelarium Ávila 5.0 surge de aunar dos factores principales. Primero, la calidad de los cielos oscuros que tenemos en la provincia de Ávila, especialmente en el entorno de Gredos, y segundo, de la visión de la diputación de aunar otras formas de hacer turismo, como es la gastronómica, la cultural, la patrimonial y todas las fortalezas que tenemos dentro de la provincia de Ávila. Es un proyecto principalmente de provincia, que sale de una zona que ya tiene la certificación Starlight, potenciando también otras comarcas de la provincia, y lo que destaco principalmente es que es un proyecto de todos, de todos los abulenses. Este premio supone el reconocimiento al gran trabajo realizado por esta diputación, en línea principalmente con organizaciones de todo el territorio, como empresarios, ayuntamientos, asociaciones culturales, y que abarca todo el tejido empresarial e industrial de la provincia de Ávila, así como otros agentes sociales. Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, y Laura de Palacio, miembro del Comité Ejecutivo de COE Ávila, serán quienes entreguen la estatuilla y el diploma a Carlos García, presidente en funciones de la Diputación de Ávila. Un poquito más hacia adelante. Es el turno ahora del Premio Corporativismo Empresarial, que reconoce la trayectoria de Óscar Jiménez Albarrán al frente de la Asociación Provincial de Autoscuelas de Ávila. Óscar Jiménez Albarrán es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila y una de las personas más activas de nuestra organización empresarial. Hace ya tiempo que tomó el testigo del negocio familiar y las riendas de la asociación, a las que ha impregnado de su experiencia profesional, dentro y fuera de Ávila. El espíritu de la Asociación de Autoscuelas es unir a todas las autoscuelas de la provincia para intentar defender nuestros derechos frente a las administraciones y un poquito ponernos de acuerdo a la hora de utilizar tanto las pistas que tenemos la asociación como para tener reuniones con tráfico, llevar las ideas claras antes de reunirnos con la administración. Desde que soy presidente, la asociación creo que lleva a un buen ritmo, está mal que lo diga yo, pero creo que lleva a un buen ritmo, estamos haciendo cosas poco a poco, sobre todo hemos tenido un parón, como bien sabéis, de la pandemia, que nos dejó a todas las empresas y a la asociación prácticamente destruidas. Estuvimos tres meses sin poder trabajar, somos todos prácticamente autónomos, solo hay dos o tres pequeñas empresas, los demás somos autónomos, pequeños empresarios, y nos hizo mucho daño. Y ahora estamos poco a poco intentando sacar la cabeza, está la gente animándose más y estamos poco a poco intentando llevar la asociación a mejorar sobre todo la infraestructura que tenemos en cuanto a las pistas, y también un poquito a ponernos de acuerdo con tráfico para que todo eso repercuta en el bien ciudadano, tanto con los exámenes, que haya más exámenes, como los horarios que tenemos en los exámenes, que estén empezando a poner horas extra, y estas cositas que son todos temas de administración, realmente lo que queremos conseguir para que la asociación vaya más para arriba. Bueno, pues para la asociación es algo importante, está claro que es por el trabajo que ha ido realizando, el problema de las asociaciones muchas veces es que nos quitamos tiempo de la familia, nos quitamos tiempo de nuestro propio negocio, es algo que no está remunerado de alguna manera, y entonces pues es difícil de compaginar. Y bueno, pues con la ayuda de tres, cuatro personas especialmente, pues esta asociación cada vez va mejor y cada vez más adelante, esté yo o no, sé que va a seguir para adelante, porque tenemos ahí tres o cuatro personas bastante involucradas, y es lo que queremos, ir sumando gente, que es difícil en las asociaciones, pero ponerlos todos en una dirección y conseguir algo entre todos, que ya sea para el beneficio de la seguridad vial o con nuestras infraestructuras, como decía antes. Entrega en este premio Diego Díez, presidente de COE Ávila, y Alberto Pascual, presidente de la Cámara de Comercio de Ávila. Recibe el premio Óscar Jiménez Albarrán. Aplausos. 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 Y vamos llegando al final con la entrega del premio Empresa Abulense del año CaixaBank, y además candidato al premio COE Castilla y León. Bueno, con ello ya concluimos la entrega de los premios empresariales de COE Ávila. Casi medio siglo al frente del negocio de suministro de maquinaria para la hostelería, siguiendo la estela empresarial de sus abuelos, padres y hermanos, que hoy continúan sus hijos. Adolfo Sánchez Lláñez es especialista en venta y reparación de maquinaria de hostelería y frío industrial, rótulos luminosos y toltos, y miembro fundador del grupo Intecno. Trabajo principalmente se trata en montaje de maquinaria de hostelería, no solo hostelería, también trabajamos con centros oficiales, residencias, colegios, guarderías, trabajamos toda la Ávila y toda la provincia, y ahora también trabajamos en la Sierra de Madrid, que está ahí mi hijo Adolfo. Especializarnos, pues yo creo que la especialización nuestra viene con el tiempo, con el tiempo te vas especializando, poco a poco empiezas prácticamente por nada. Yo empecé en un local con cuatro máquinas en la Plaza de Santana, y bueno, ahora gracias a Dios pues tenemos la exposición que estáis viendo aquí de 340 metros, tenemos una nave en el polígono de las hervencias, y sobre todo tenemos una cosa, tenemos un buen servicio técnico. La base de vender es que luego estés respaldado. No sirve de nada que tú vendas muy bien si luego no vas a dar servicio técnico. Y luego otra cosa muy importante es tener buenas marcas, marcas importantes, lo estés viendo aquí atrás. Estas son principales marcas españolas todas. Somos concedidos a favor, de Rational, Engagia, etc. Y te digo más, interno, me puedo permitir el lujo de decir que yo soy casi fundador de interno. O sea, yo llevaba varias representaciones, y tenía por aquí colocadas varias máquinas, máquinas de tabaco, billares americanos y demás, y fue cuando empecé a relacionarme con la hostelería. Entonces, cuando comenzaron a pedirme aparatos hosteleros, como pues un lavaz, una máquina de hielo y tal, pues me busqué la vida por la mediación de un amigo mío íntimo de Segovia, me proporcionaba las máquinas. Llegó un momento que ya vendía tanto, que dije, bueno, pues voy a ponerme por mi cuenta. Tenía un local en la Plaza de Santana, donde antes estuve también en las salas de juegos recreativos, y ahí empecé. Sobre todo estar súper orgulloso de lo que ha creado mi padre, del legado que nos ha dejado. Decidimos abrir la tienda de Collado Villalba, porque yo empecé con mi padre, pues vendiendo maquinaria también por internet, para intentar ampliar un poquillo el negocio, ampliar el mercado, y vimos que podíamos encontrar allí una buena cartera de clientes, tanto en la Sierra de Madrid como en Madrid Capital, incluso meternos un poquillo en Segovia. Y nada, abrimos la tienda, poco a poco hemos ido ampliando la cartera de clientes por aquella zona, intentando dar lo mismo que damos aquí en Ávila, que sobre todo es cercanía, confianza en nuestros clientes y un buen servicio técnico, que esperamos poder mantener la confianza de los clientes que mi padre ha tenido durante toda la vida, seguir ampliando la cartera de clientes, y poco a poco ser más y mantener su legado. Te puedes imaginar la alegría que pude sentir cuando me llamó el otro día el presidente Alcofai, cuando me llamó Diego, porque además dio la casualidad que por la mañana había estado en la Seguridad Social a pedir la jubilación activa, con idea de jubilarme poco a poco y dejando a mis hijos a cargo del negocio. Entonces, en el mismo día, y ya está bien, después de 45 años dando vueltas, que coincida el día que piden la jubilación que el día que te dan el premio, creo que es un broche de oro a mi carrera profesional bastante bueno, y de la cual estoy súper contento, y sobre todo y súper contento de lo principal, de haber terminado esta carrera rodeada de mis hijos en el negocio. O sea, estoy disfrutando del negocio más que nunca. El agradecimiento de este premio es el podersele dar a todos los que me han acompañado durante 45 años, a todos los que me han ayudado, a todos los que han trabajado aquí conmigo y a todos los que me han apoyado incluso desde fuera, y sobre todo al gremio hostelería avulense, al cual le debo prácticamente todo lo que soy. Entregan el premio Empresa Avulense del año CaixaBank el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, junto con la directora territorial de CaixaBank en Castilla y León, Belén Martín. Lo recoge Adolfo Sánchez Yañez. Felicito a todos los premiados porque el galardón que recogen se lo conceden sus compañeros empresarios que conocen los rigores de emprender o de tomar las riendas de una empresa familiar, así como las alegrías y las penas que aportan los negocios. Belén, CaixaBank, siempre al lado de los empresarios. Sí, la verdad que, en primer lugar, felicidades a los premiados, sois los protagonistas hoy. Sois un ejemplo, un ejemplo de compromiso con la tierra, compromiso con Ávila, de trabajo. Tenéis clarísimo lo de cliente en el centro, que parece que lo han puesto de moda hace unos años y vosotros lo tenéis claro desde hace muchísimos años. Adolfo, a por el premio en octubre de Castilla y León. Y enhorabuena, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Diego, por contar con nosotros. Avelino, equipo, sois una maravilla. Se trabaja con vosotros muy bien. Y un guiño especial a Juan. Juan, gracias también por contar con nosotros todos los años anteriores, porque la verdad que nos habéis hecho siempre sentir como en casa. Y el equipo de CaixaBank, que está por aquí, y yo, pues estamos encantados de estar hoy aquí y acompañaros en esta fiesta de los empresarios de Ávila. Para nosotros, la verdad, como decía antes, Ávila es estar en casa, es jugar en casa. Sois parte de nuestras raíces. Ocho de cada diez abulenses confían en CaixaBank, trabajan con CaixaBank. Y esto lo digo con muchísima humildad, lo digo con mucho orgullo, pero sobre todo lo digo con la responsabilidad que supone y que somos conscientes que supone que tenemos que seguir apoyando, trabajando para de alguna manera pues que Ávila se siga moviendo, siga avanzando y poder dinamizar entre todos esta provincia. Hoy estamos en un foro de empresarios. Sé que los momentos son complicados, que son momentos de mucha velocidad, de mucho cambio, de mucha transformación, pero también pensamos que son momentos de muchas oportunidades. Y nuestra obligación, como entidad financiera de referencia aquí, pues es estar muy cerca de vosotros y ayudaros también en esa transformación y en conseguir superar estos retos que tenemos. Yo os podría contar muchas cosas, no son horas, pero sí me gustaría que os quedárais con unas imágenes que vamos a proyectar de lo que es el proyecto CaixaBank en su globalidad. Y de nuevo, muchísimas gracias. Nos encontramos como en nuestra casa. Gracias por vuestra confianza. Y nosotros seguiremos trabajando para estar muy cerca de todos vosotros y mantener esa confianza. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes a todos. Alcalde en funciones, presidente de la Diputación en funciones, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, viceconsejero de Medio Ambiente, subdelegado de Gobierno en Ávila, presidente del CES, procuradores de las Cortes de Castilla y León, diputados, senadores, autoridades militares, patrocinadores y colaboradores con Belén al frente de CaixaBank, presidente de la COE de Ávila, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy ahí. Y, sobre todo, buenas tardes a los premiados y a todos los que nos acompañáis hoy aquí. Buenas tardes a todo el público asistente y muchas gracias por invitarme a clausurar esta gala de entrega de premios empresariales de COE de Ávila. Hoy, mi intervención aquí, en este espectacular escenario, que es el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, solo puede comenzar con una sincera felicitación por los premios de la COE, unos premios que hoy cumplen su mayoría de edad, estas 18 ediciones reconociendo y distinguiendo a las empresas y entidades abulenses que destacan por su habilidad para iniciar proyectos innovadores, fortalecer y expandir su actividad, generar empleo y realizar actividades económicas que benefician a la sociedad. Difícil tarea la del jurado, teniendo en cuenta la calidad de los empresarios abulenses. Felicitación también, por supuestísimo, a todos los galardonados. Tenéis el honor de representar al conjunto de empresarios de Ávila. Enhorabuena. Como consejera de Movilidad y Transformación Digital y, por tanto, miembro del Gobierno de la Junta de Castilla y León, me hubiera gustado concretar en este foro algunas de las medidas de apoyo empresarial que la Administración autonómica desarrolla desde todos los ámbitos competenciales para mejorar la competitividad de las empresas de Ávila y de la comunidad. Pues la Junta tiene una prioridad, que es el apoyo a nuestro empresariado para poder seguir creciendo, avanzando y progresando. Sin embargo, creo que, como bien saben, nos encontramos inmersos en un nuevo periodo electoral y las obligaciones o las reglas del juego me piden hacer este tipo de declaraciones. No obstante, como responsable de Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, permítanme hacer alguna reflexión sobre el momento en el que nos encontramos. Tenemos los grandes desafíos en tecnología y en innovación que se establecen como elementos indispensables en el día a día de las empresas, de las instituciones y de los ciudadanos. Desde la Junta de Castilla y León trabajamos para asegurar que nuestras empresas estén equipadas con las herramientas y habilidades necesarias para prosperar en un mundo prácticamente digital en su totalidad. En concreto, desde la consejería que dirijo, estamos trabajando para hacer frente a las incertidumbres de la sociedad actual y para poder aprovechar al máximo las oportunidades que se nos brindan. Por primera vez en la historia, ante un avance tecnológico, las personas han adaptado a él casi antes que las propias empresas estén preparadas para corresponderles y sepan atender las demandas que avanzan y cambian a un ritmo trepidante. Por ello, es fundamental afrontar el reto de la legitimización de las empresas, su presencia en Internet, la incorporación de la tecnología avanzada a sus procesos, son algunos de los objetivos en los que tenemos que seguir todos trabajando. La transformación digital es facilitadora de nuevas oportunidades de negocio y de generación de ingresos. De este modo, las empresas que tengan una mayor conciencia de ese proceso de transformación tendrán una posición ventajosa. Otro de los ámbitos que gestiona la Consejería de Movilidad y Transformación Digital es el del transporte y la logística. Hoy tenemos aquí a varios representantes de este sector. herramientas imprescindibles para el incremento de la competitividad de todas las empresas. Recientemente, como bien nombrabas, Diego, tuve la oportunidad de compartir con muchos de vosotros una interesante jornada de trabajo en la que precisamente pusimos sobre la mesa la oportunidad histórica que se abre ante nosotros en materia de logística, de la mano del Corredor del Atlántico, una infraestructura de especial trascendencia para Castilla y León y para Ávila, en concreto. Seguiremos trabajando de la mano de agentes empresariales y sociales para que nuestra comunidad ocupe el lugar que le corresponde en el Plan Director del Corredor que elabora el Gobierno, puesto que nuestro enorme potencial logístico y nuestra estratégica localización debe contar con unas infraestructuras ferroviarias del siglo XXI. Llegado a este punto de mi intervención, cambio ya de tercio para retomar mi más sincera felicitación a todos los que estáis hoy aquí y habéis pasado por este escenario para recoger los premios. Felicidades y gracias a la Hermandad de Donantes de Sangre por esa labor solidaria, altruista y callada que lleváis cada día a día y que es fundamental para salvar vidas en no pocas ocasiones. El reconocimiento de hoy se suma al Monumento Calberga Ávila y a la Medalla de Oro de la Ciudad. Gracias por vuestra solidaridad, pues me consta que es una de las hermandades de la comunidad más numerosas en relación al número de ciudadanos. Felicidades a todos los que formáis parte de la empresa Neumáticos Abel Sanz, ejemplo de empresa familiar que con esfuerzo y tesón ha sabido aprovechar las oportunidades que brinda el medio rural, esa que yo tanto quiero y donde tuve opción de compartir muchos años de trabajo para crecer de forma sostenida y muy destacada con una enorme visión de futuro. Felicidades a Miguel Ángel López Jiménez y a todos los trabajadores de la Academia Audiomeca por dar la formación y la importancia que merece, por haber sido capaces de llevarla a todos los rincones y creceros ante la adversidad de la pandemia. Felicidades también a los que habéis hecho realidad este larium por haber sido impulsar el astroturismo y sacar partido al gran patrimonio que tenemos aquí en Ávila con múltiples y atractivos turísticos de esta preciosa provincia. Un proyecto innovador que cuenta por supuesto con el respaldo de la Diputación Provincial y con el apoyo de los planes de sostenibilidad turística de Castilla y León. Felicidades a Muñoz Travel por empresa de transporte de viajeros por carretera y de viajes turísticos. ¿Quién no conoce en Ávila a Jaime, a Ramón y a Monse? Como consejera de Movilidad ha sido de verdad un honor poder entregaros este galadón con el que se premia ese servicio que nuestra comunidad está declarado un servicio esencial y básico para todos los ciudadanos y además hacerlo porque vosotros tenéis un objetivo y es la calidad y la confortabilidad de los pasajeros. Felicidades a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila por su defensa de los intereses del sector de las autoescuelas de la provincia. Enhorabuena a su presidente Óscar Jiménez por haber dado un impulso para mejorar su proyección profesional. Y por supuesto, cómo no, felicidades a Adolfo, empresario del año que además es premio CECALE de Oro por la provincia de Palencia. Enhorabuena por ese grandioso trabajo que vienes haciendo y que hoy ha sido reconocido. Además, como decías, coincidía casi, casi con ese inicio de la jubilación activa, pero hemos podido ver todos en esa imagen que tienes un fantástico relevo detrás para poderte seguir. Felicidades, como no podía ser de otra manera, también a Juan Saborido, expresidente de la COE de Ávila, por esa merecida insignia de oro, recompensa de un trabajo incansable en defensa de los intereses de los empresarios de la provincia de Ávila y de todo aquello que supusiese desarrollo y progreso para toda la provincia. Te garantizo que seguiremos trabajando de la mano de tu relevo, Diego, quien, a pesar de llevar muy poquito tiempo en el cargo, ya ha dejado constancia de que nos une el mismo interés en defensa del empresariado. Y por último, felicidades a Rafael, Rodrigo, José Manuel y Fernando, insignias de plata tan vinculadas a cada uno de vuestros sectores. Gracias por vuestro intenso trabajo y por vuestra dedicación mañana, tarde y noche. Diego, presidente de la COE de Ávila, me vas a permitir que para cerrar mi intervención de clausura utilice el mensaje que lanzabas en la presentación de vuestra fructífera e intensa memoria del año pasado. Allí decías, los empresarios debemos saber que nuestra fuerza radica en nosotros y en nuestra unión. Vamos todos de la mano. Esta carrera es de todos y la ganamos todos. Y es aquí donde yo quiero añadir a tus palabras que en esa carrera en la que ganamos todos también está la Junta de Castilla y León. Porque si a vosotros os va bien, nos irá bien a todos, a la ciudadanía. Y porque para el Gobierno autonómico es una prioridad impulsar la actividad económica y la creación de empleo. Os aseguro que compartimos el mismo objetivo, trabajar para dar oportunidades a las personas que habitan aquí, generando crecimiento económico, empleo y calidad de vida. Concluyo ya felicitando de nuevo a todos los premiados y agradeciendo a los empresarios de Ávila y de Castilla y León su trabajo, su sacrificio y su empuje para lograr que nuestra comunidad sea cada día más próspera. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, damos por finalizada esta entrega de los Premios Empresariales de CVE Ávila 2023. Si desean volver a verla, pueden hacerlo en la 8 Ávila, que emitirá la gala completa el sábado a las 12 y a las 4 y media. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que sigan haciéndolo y les invitamos al cóctel que se servirá ahora en el hall del lienzo norte. Les invitamos a quedarse. Enhorabuena, de corazón, de verdad, a todos los empresarios galardonados, a quienes invito ahora, junto a los directivos de CEO de Ávila y también a las autoridades, a que suban al escenario para poder realizar una foto de familia. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!